¿Qué se va la presentación? Tal vez nada más por ahora. Para que yo empiece a compartir. Gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias por seguir estas transmisiones desde el Instituto Cultural Helénico. Para mí es un verdadero gusto venir a esta institución académica para poder dar una charla acerca de uno de los géneros que un servidor maneja. Bueno, yo soy Iván Pozos y soy licenciado en psicología por la UNAM. También tengo la carrera en lengua literatura moderna, letras alemanas por la UNAM. Y también tengo una especialidad en manejo de grupos, todas por la UNAM. Durante 12 años me he dedicado a la docencia y a la formación tanto a nivel superior como media superior, sobre todo enfocando a las nuevas generaciones a la apreciación artística. He impartido cursos, charlas y talleres con la Secretaría de Cultura, con librerías de prestigio, y también algunas instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, y para otras tantas. Así que, pues bueno, la idea de esta charla el día de hoy es acercarnos no solamente a un género que ha sido, pues digamos, tachado de subgénero o protoliteratura, sino también es acercarnos y visibilizar algo que a mí me parece interesante como investigador, debido a que por lo regular mucha gente conoce a muchos autores, pero a mí me gustaría que esta charla se enfocara a presentarles a autoras que han estado y siempre estarán en la literatura del género de horror, pero que cuando yo doy mis clases y dejo las tareas de que lean, escriban e investiguen acerca de tal autora que les dejo, nadie las conoce. La intención de esta charla es profundizar en qué sucede con el miedo a nivel psicológico, y qué sucede con este género y sus autoras. Porque sí, la idea de esta charla, reitero, es visibilizar a estas autoras que siempre han estado, pero que muy pocas veces hemos leído. Tal vez tiene que ver con cuestiones, ya iremos viendo también de editoriales, y que muchas veces es difícil encontrar estas mismas autoras ya traducidas al español, entonces eso también dificulta mucho de la popularidad de las mismas dentro de un gremio de habla hispana, o sobre todo en el mercado latinoamericano. Así que el enfoque que vamos a dar el día de hoy, que es Mujeres en el Cuento de Miedo, o como ustedes lo vieron en la literatura de horror, vamos a especificar un poquito al respecto. ¿Por qué? Porque en psicología y también en sociología y en otras áreas de estudio en humanidades, lo que hacemos es diferenciar este tipo de palabras entre horror y terror. Esos son discursos a nivel estético bastante válidos y a nivel filosófico y sobre todo a nivel análisis del arte. Pero en otras áreas, este tipo de discursos ya no los damos porque sabemos y entendemos que son constructos del lenguaje. Por eso nos enfocamos más al manejo del miedo como tal, porque miedo lo tienes tú, miedo lo tengo yo. Eso es ya en general. La emoción de miedo, debido a que es básica, es una emoción fundamental de la especie humana, es la que va a catalizar este tipo de ideas y se va a trasladar en el medio literario. Por eso vamos a enfocarnos y voy a enfocarme a la palabra de miedo. Bueno, ya al final, si ustedes me hacen algunas preguntas, o si aquí estamos viendo si alguien me hace alguna pregunta, pues podríamos diferenciar esto entre error y terror, que sí está presente en algunos análisis estéticos, pero repito, a nivel psicología y sociología y antropología no nos metemos tanto en eso, debido a que es una función, incluso a nivel biológico, el miedo. Vale, entonces, para continuar con esta pequeña presentación, lo primero que tenemos que entender es precisamente qué es la literatura de horror, o qué es, digamos, el cuento o la literatura de miedo, para abordar sobre eso. Lo que voy a citar es un texto ya clásico de un filólogo y de un psiquiatra español, que hasta ahora tiene muchos estudios en contra de él, pero nadie le ha podido refutar una definición que tiene desde 1974 y que incluso en España salió la reedición en el año 2015, me parece. Historia Natural de los Cuentos de Miedo de Rafael Llopis nos dice que la literatura de miedo es aquella narración cuyo objetivo principal es provocar miedo como placer estético. Y cuando hablamos de que es toda aquella narración enfocada a transmitir miedo como placer estético, pues entonces ya podemos retomar aquellos discursos incluso visuales, la pintura, el cine, incluso la escultura. Y sobre todo, ¿por qué no? De lo que hoy vamos a hablar, la literatura. Este género literario va enfocado a una emoción básica. Y esta emoción básica la tenemos todos y todas. Estamos dentro de ese panorama de la especie. Entonces cualquiera de nosotros ha creado discursos para solventar algo que no entiende. Eso nosotros le llamamos, cuando lo empezamos a analizar así, desde estos géneros hasta lo psicológico, nosotros le llamamos pensamiento mágico. Todos tenemos pensamiento mágico, todos creemos en algo y es válido. Porque así damos función a nuestro mundo. La literatura de horror, debido a que surge a través de entender ciertas situaciones de nosotros mismos, da cuenta de eso, de entender un mundo. ¿Qué queremos entender? Lo que nos da miedo. ¿Qué te da miedo a ti? ¿Qué me da miedo a mí? Son cosas muy distintas que van a depender de la época. Depende que le tenga miedo una pareja de jóvenes que van caminando por las calles de Inglaterra en el siglo XVIII, a una pareja mexicana del siglo XXI que va caminando por la calle. Dependen los contextos y dependen los aprendizajes. Es cultural. El miedo es una emoción básica, sí, pero a lo que le tienes miedo es un aprendizaje del contexto. Es distinto. La literatura de miedo tiene esa formación y esa función. Cada época trata de lidiar con sus miedos y cada autor y autora trata de lidiar con sus y con los miedos del contexto que está generando. Entonces tiene que ver con eso. Por eso es que la literatura de horror o la literatura de miedo va cambiando conforme las épocas, se va adaptando. Damas y caballeros, en mis clases esto es una máxima que les digo porque así es lo bonito del miedo. El miedo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Porque se va reinterpretando. Entonces, ¿por qué crees que muchas veces eres una lectora, un lector que agarra un libro del siglo XIX y no le da miedo? Pero agarras un libro moderno, digamos, de Mariana Enríquez, una argentina muy buena. Eso sí te da miedo, porque pertenece a los contextos latinoamericanos, que habla de otras formas de tener miedo. Por eso es que muchas veces lo que tenemos que entender es que es en parte eso. La función psicológica del cuento de miedo es sacar eso, eso que no puedes entender. Saca eso. Y todos lo hemos sentido, todas lo hemos sentido. Porque les repito, tenemos pensamiento mágico. Depende cuál sea la educación que has tenido, es la manera en que interpretas el fenómeno. Supongamos. Esto también es algo, un ejemplo que les digo a mis alumnos y a mis alumnas en mis cursos. Supongamos que tú estás sola, en casa, solo en casa, y de repente, sabes que no hay nadie, estás viendo tu charla tranquilamente porque te gusta el género de horror y porque sabes que te apasiona, y de repente, escuchas un ruido en la cocina. Cuando escuchas el ruido en la cocina, lo primero que se siente como especie humana es el miedo. Lo primero que se siente, estar a descarga de adrenalina y otras sustancias, que se siente. Ahí viene la parte de aprendizaje o lo cognitivo, la interpretación que le das. ¿Tú qué crees? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros escuchamos el ruido, se siente el miedo, pero depende tu formación y tu contexto es lo que le vamos a explicar. A lo mejor, en tu casa, acabamos de tener una pérdida, y en tu casa es normal plantearnos estas narrativas de, claro, es que fue la abuela o el abuelo que nos vienen a ver. Es normal en tu casa, está bien, es válido, pero es una construcción. ¿Por qué? Porque en otras casas, lo primero que hacemos algunos es ir a ver, o algunas es ir a ver. No todos van a tener esa misma idea del fenómeno. Es un constructo, digamos, del cognitivo del entorno. Lo que hace la literatura de horror es darnos esos metarrelatos, esos discursos, a nivel simbólico y sobrenatural, para aliviar, digamos, con la pérdida, con el dolor, con el sufrimiento, con la angustia. ¿Por qué? Porque culturalmente, adivina, siempre te han dicho, dime si no, no tengas miedo, no te pongas triste, no te enojes, eso es cultural. Decirle a alguien eso, me parece a mí un grave error. ¿Por qué? Porque eso no nos ayuda a empatizar con la otra persona. ¿Por qué? Porque si le dices a alguien no tengas miedo, eso también es químico, ¿eh? O sea, no le puedes decir al cerebro, deja de segregar esto. Eso también es químico. La ira también es química. La tristeza también, la alegría también es química. De hecho, yo les recomiendo un texto de Miriam Muñoz Poli, que se llama En contacto con mis emociones, que nos habla de cinco emociones básicas. Estas emociones básicas son la matea. Y ya van a ver qué tiene que ver con el horror. La matea, muchos y muchos alumnos que están en estado conmigo, saben qué es la matea. Los que son nuevos, les digo. ¿Qué es la matea? La matea son estas iniciales, cinco iniciales de las emociones básicas a nivel biológico. Matea. La M, miedo. Una emoción con A, alegría. ¿Qué sigue? La T, tristeza. La E, enojo. La última A, damas y caballeros, tal vez ustedes ya lo empiecen a intuir. Le llamamos afecto. ¿Por qué afecto? Porque la palabra amor es otro constructo social. Por eso hay tanto conflicto con esta idea del amor romántico. Porque lo que tú idealizas como amor, la otra persona no tiene el mismo constructo. ¿Por qué crees que hay muchos conflictos en el mundo? ¿Por qué vas por el mundo intentando y creyendo que el otro tenga la misma idea que tú? ¿Por qué no piensas como yo? ¿Por qué no esperado? Eso es algo que se construye mutuamente. El horror nos enseña a lidiar con estas emociones que culturalmente nos han dicho que están mal. Miedo, enojo y tristeza. Porque te repito, te dicen no te enojes, no tengas miedo, no te pongas triste. El problema aquí no radica en tener emociones. El problema radica en, uno, ¿cómo lidias con las emociones? ¿Cómo lidias con tu enojo? ¿Cómo lidias con tu tristeza? ¿Y cómo lidias con tus miedos? Ese es el asunto. Y adivina qué hace la literatura de horror, caballeros y caballeros. Nos muestra, nos da esa parte del discurso humano, porque los humanos creamos historias también para entender el entorno. Para interpretar las cosas. La función del cuento de miedo a nivel psicológico es importantísimo. Y es por eso que todas las autoras y todos los autores siguen escribiendo literatura de horror. Por ahí descubrí algunos argumentos, bueno, no eran argumentos, eran comentarios. En algunas redes sociales cuando aperturó un curso que decía, el horror está sobrevalorado. No, damas y caballeros, se van a dar cuenta de que desde el siglo XVIII, hecho que surge como tal lo fantástico y como tal lo gótico, las autoras y los autores han descrito esto y va a seguir existiendo una autora o un autor que te diga a qué le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque culturalmente lo seguimos escondiendo y te lo han enseñado. Te pongo otro ejemplo para continuar con el tema de la literatura de horror para que veas cómo puede tener implicaciones psicosociales, que es el tema que nosotros manejamos a este nivel. Las implicaciones psicosociales de la literatura de horror tienen que ver mucho con esta perspectiva de que... Te voy a poner el ejemplo de la ficción. Recuerda que la literatura, en el caso del horror sobrenatural, es una metáfora. No vayas por el mundo creyendo que eso existe. Así que si tú vas con tu libro de Drácula y tu libro de Jekyll y Hyde y tu libro de Dorian Gray, yo sé que te vas a encontrar gente que te va a decir ¡Ay! Eso no existe. Básicamente nosotros ya sabemos que no existe. El problema es que ellos creen que sí. Entonces, nosotros le llamamos esquizofrenia, pero tú ya sabes que no existe. Tú haces lo que llamamos en literatura un pacto de ficción. Tú sabes que no existe y te la crees, gracias a que el autor y la autora son muy buenas, hacen contratos de ficción. ¿Qué hacen las autoras? Escriben de una manera tan estructurada y le dan una profundidad a los personajes y una realidad a las situaciones que hacen que tú te la creas. Porque dependen del contexto. Eso es un contrato de ficción de la autora y nosotros hacemos un pacto de ficción. Dos. Culturalmente. Yo voy a poner este ejemplo a nivel metáforo de la ficción. No soy muy gustoso de este texto. De hecho, no lo terminé de leer, pero me parece que si a ustedes les gusta es bastante válido. Tengo unos sobrinos, chiquillos en ese entonces, y me pusieron a ver con ellos Harry Potter. Cuando vimos Harry Potter, fue interesante porque hubo una escena, no sé en qué película, no la recuerdo, perdónenme. Esta escena justamente era el profesor dándoles indicaciones. Pues no, no creo que enseñe, qué magia enseñaba el profesor. Y paraba a los niños en fila. Y los niños y niñas, adivinen, les decía, ya que están formadas y formados, voy a, voy a generar aquí adelante su peor miedo. Y uno por uno van a ir sacando la varita y lo van a ir destruyendo. Y ahí al lado está el docente, ahí al lado está el docente, esperando a que tú pases y trates de lidiar con tu miedo. Y si no puedes, a paro si estás docente. ¿Para qué? ¿Para qué lo destruya por ti? ¿No? Te ayuda, tranquilo, no pasa nada. A la siguiente, ¿no? Estamos y caballeros, solamente díganme, ¿quién de aquí tuvo una clase así para lidiar con sus miedos? ¿Quién de aquí tuvo una clase así para lidiar con su enojo? ¿Quién de aquí tuvo una clase así para lidiar con su tristeza? ¿Por qué creen que existe la literatura de horror? ¿Por qué tiene funciones principales a nivel de especie y psicológicas que nos ayudan a entender mucho el entorno y a nosotros mismos, a mismas? ¿Por qué? Porque va a ese nivel emocional que todas tenemos. Por eso es tan profunda la literatura de horror, por eso es que no es una literatura, digamos, como decía ese comentario que les dije, sobrevalorada. No. Va a seguir habiendo escritoras y escritores de horror, pero como cada época tiene sus propios miedos, vamos a hacernos esta pregunta. ¿A qué le teníamos miedo en el siglo XVIII? ¿A qué le teníamos miedo en el siglo XIX? Antes de la pandemia, ¿a qué le teníamos miedo en el 2020? Y después de la pandemia, ¿a qué le tenemos miedo? La literatura de horror agarra esos miedos y los hace metáfora. Este es tu miedo. Lo que hacemos como escritoras y escritores es darle una máscara a este miedo, para que puedas lidiar con él en manera de ficción. Y así son los géneros. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Y ellas lo hicieron a la perfección. Así que, el punto principal de hablar de un género de horror, como literatura, y de que, sobre todo, existen escritoras, es, uno, visibilizar. Ya viste que hay una función psicológica y psicosocial del miedo. Dos, tienes que entender que ellas siempre estuvieron y van a seguir y están. Mi pregunta, que voy a reiterar al final, es, ¿por qué no las conocemos? ¿Por qué todos conocen a Stoker? Y no a Dick Nesby o a Margaret Olyphant. ¿Por qué todos conocen a Stephen King, pero no todos hablan de, por ejemplo, Poppy Seabright? ¿No? Una grande de los ochentas, del Splatterpunk. ¿Qué está pasando? No es que no exista. Por eso les digo que hay que visibilizar esas partes. Y esa es la idea, damas y caballeros, de tratar de entender todas, todas estas cosas. Inclusive, les presento aquí un dato curioso. En el periodo Heian, que precede al periodo Nara, en aquel entonces, en Japón, como contextualizando, muchos de los escritos en el periodo Nara y el Heian, muchas de las escritoras eran mujeres. Y ahí era, era algo interesante, porque en el periodo, en ese periodo japonés, hubo hombres que se pusieron seudónimos de mujeres para escribir un género específico, que eran lo que, traducida, traducida a nuestro español, pues sería como los relatos de corte o los diarios de corte. En serio, hubo, hubo hombres japoneses que querían retomar ese género y se ponían seudónimos de mujeres, sí. Y les voy a poner un ejemplo clásico. El Genji Monogatari. El Genji Monogatari, conocido como Historias de Genji, de Murasaki no Shikibu, que era una dama de corte que data del año mil once. Fíjense, data del año mil once. Y son textos ancestrales. Por lo regular, a nosotros nos dicen que el primer, la primera estructura de novela, en español, sobre todo, era siempre el Quijote. Pero estamos viendo que hubo cosas un poquito antes, con estructura de novela. Entre esos ejemplos está el Genji Monogatari, de Murasaki no Shikibu. ¿Por qué lo meto en literatura de horror? No solamente es un ejemplo de cómo tenemos que visibilizar este asunto, sino también es un ejemplo de un relato preternatural. Este texto tiene algunas situaciones sobrenaturales que parten, ¿no? O visibiliza estas tradiciones espectrales japonesas. Hay una historia sobre una mujer zorro, ¿no? Que un zorro que se transforma en mujer, ¿no? Y que tiene relaciones con un hombre y lo lleva a la perdición. Eso es mucho de sus ideas budistas y sobre todo del Shinto con la naturaleza. Y en este caso también contiene una historia de una mujer que tras sentirse muy herida y en venganza, proyecta una suerte de visión espectral y le hace la vida imposible a su enemiga en la corte. Muy interesante cómo ella empieza a manejar este tipo de ideas. En este texto que les repito, data del periodo Heian y que se incrusta en el mil once, es el Genji Monogatari de Murasaki no Shikibu. Si ustedes me preguntan dónde lo pueden conseguir, sí existe, sí está la traducción. No podemos decir marcas, ahorita que nos digan aquí lo del Centro Cultural Enemico, pero sí existe, hay dos editoriales que manejan mucho este tipo de relatos japoneses y sí está, ¿vale? Entonces, esto es para que ustedes lo vayan viviendo, no tanto, ¿no? Entonces, esta naturaleza del relato de horror es eso, damas y caballeros. Ya les había explicado eso, por aquí voy a sustentar y a fundamentar otra cosa. La naturaleza de, porque estamos hablando de un género. Vamos, no hago unas preguntas que me parecen a mí demasiado rebuscadas. O sea, si ustedes encuentran a alguien que de repente les pregunte que si escriben distinto, una mujer o un hombre, eso me parece a mí que eso es de data incluso del siglo XV. Básicamente estamos hablando de un género de horror y hay autoras y autores que pertenecen a un contexto y es cultural. No quiere decir que porque seas de un género escribas distinto, mal o mejor, no. Es porque es cultural, son estructuras. Y la naturaleza del relato de miedo, ellas lo abarcan muy bien y ellas lo abarcan muy bien por el contexto. Ahí tal vez voy a decir cuál es, pero ¿cuál es esa naturaleza del relato de miedo? Damas y caballeros, el relato de miedo saca a flote lo que algunos estudiosos, ahorita nosotros ya sabemos que son aprendizajes. Antes le llamábamos inconsciente, antes. Y antes algunos psicoanalistas le llamaron, como Carl Gustav Jung, le llamaron sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra son todos esos pensamientos, comportamientos y deseos que no son aceptados por la sociedad y por la norma. ¿Qué quiere decir? Que la sombra no es lo mismo una sombra de una sociedad mexicana del siglo XX a la sombra de una sociedad mexicana del siglo XIX. Porque son comportamientos distintos. Vamos, no todos los tienen. ¿Qué quiere decir? Que la sombra saca todo eso que nosotros como sociedad o como autoras o como personas hemos querido sacar. Pero no puedes porque, híjole, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir si le digo que sí quiero? Que sí. Un ejemplo básico de sombra. Vamos a ver así simple para que podamos comprenderlo a este nivel. Vamos. Antes de la pandemia, cuando todos podíamos salir y tomar un transporte público o tomar nuestro auto y viajar. ¿Nunca te pasó que si hacen transporte público, de repente ya tenías mucha prisa y había alguien adelante? Que no se quitaba y que iba bien lento y tú ya tenías la prisa. Yo sé y te puedo asegurar que el 90% de las que están escuchando esto estaban pensando, quítese señora, la voy a empujar. Qué bueno que no lo hiciste, te lo agradezco, pero lo estabas pensando. Lo sé, porque somos así, es parte de la especie. Pero qué bueno que tenemos normas, porque eso nos hace diferentes. Entonces, tú al no transgredir la norma te quedaste ahí, pero ¿qué hace el error? En el relato transgrede la norma. No está mostrando eso, la sombra, eso que tú siempre quisiste hacer. Son las transgresiones culturales, sociales. Esa es una naturaleza del relato de miedo. Y adivinan que el relato de miedo, por eso a veces yo creo, esto es algo muy personal, ya después vamos a lo analítico, que por eso muchas veces no soportan el miedo, porque no sabemos lidiar con eso. No sabemos lidiar muchas veces con lo que somos y con lo que tenemos. Y sobre todo con lo que nos han enseñado. Porque es mucho de los aprendizajes, es mucho de lo que nos han enseñado. Entonces la naturaleza del miedo es eso, sacar eso que te han dicho. No es cierto, no hagas eso. No te sientes así porque eres una señorita. No hables así porque eres una señorita. No fumes porque eres una señorita. No tengas deseo porque eres una señorita. Entonces son constructos culturales y son ideas que se van transmitiendo. Entonces la naturaleza del relato de horror transgrede todo eso. Y nos lo muestra. Y por eso sigue existiendo. ¿A poco crees que hemos cambiado? O sea, desde que surgió el relato de horror en el siglo XVIII, 24 de diciembre de 1764, ¿cómo eras guapo? 10, perdón, 9 de marzo de 2021. ¿Crees que hemos cambiado? ¿Tú crees? La especie humana ha sido y será así. El relato de horror nos muestra eso que no queremos lidiar. Entonces, esa es la idea. Y por eso el relato de horror es tan hermoso. Cito a una mujer ilustre, damas y caballeros. Esta mujer ilustre es Madame Doudefant, quien era amiga de muchos de los escritores góticos de la época. Madame Doudefant nos hablaba precisamente de algo bien interesante. Madame Doudefant nos dice, cuando a Madame Doudefant la entrevistan, porque era una personalidad, una mujer de alta alcurnia, una mujer que era muy reconocida en la época, por ahí de mediados del siglo XVIII, a Madame Doudefant le dicen, señora Doudefant, ¿usted cree en fantasmas? Porque estaba de moda la novela gótica, la novela sobrenatural. ¿Qué es lo que contesta Madame Doudefant? Madame Doudefant contesta algo que me parece lo más humano que alguien pudo haber contestado. No creo en fantasmas, pero aún así me dan miedo. ¿Qué quiere decir? Que está la cuestión racional, la cuestión cognitiva, la cuestión de los aprendizajes. No creo, no, pero me dan miedo. Eso quiere decir que, sí, se escucha el ruido, sí, hay algo que no entiendes. Y dice, mira, se siente. El arte maneja eso. El arte es de las cosas y símbolos más hermosos que ha creado en la humanidad para poder entablar esta conexión entre lo cognitivo y lo emocional. Que ahora ya sabemos a nivel de estudios neurocientíficos que adivinen qué, para que no se los, para que no las engañen. ¿Por qué? Porque ahora hay que entender que alguien, hay estudios que tenemos de que se aprende mejor cuando se interactúa más precisamente con el sistema límbico. Esto es con la emoción. Se aprende mejor. Y el arte es hermoso para eso. Entonces el horror obviamente va enfocado a eso, a una parte emotiva, damas y caballeros. Para entender esto, yo voy a citar a un autor que es David Punter, que es uno de los grandes, digamos, autores contemporáneos que analizan la profundidad del relato de miedo. David Punter nos habla de los temas de lo gótico. ¿Por qué? ¿Por qué habla de los temas de lo gótico, damas y caballeros? Porque también hay mucho cliché al respecto. No solamente, ustedes saben que este mundo está lleno de clichés, lleno de ideas de preconcebidas. Y entonces si tú le dices a alguien que te gusta el horror, y bueno, y depende de la cultura, imagínate más si eres de cierto género, ¿verdad? Que te gusta el horror, y te gusta el cine, y te gusta ver sangre. Estás malo, ya ves que a la cultura no le gusta entender eso. Entonces, cuando hablamos de literatura de horror, los temas de lo gótico, según David Punter en este estudio de 1980, que lo relabora muy bien, hablar de literatura de horror tiene tres partes principales. ¿Qué quiere decir? Que si tú crees que escribir sobre literatura de horror, y eso lo entendieron muy bien ellas desde un principio, ¿eh? O sea, gracias, ahí te les voy a citar otro autor, que él es el que nos dijo, el 80%, perdón, el 73% de las escritoras de los escritores de horror eran mujeres. Así, debido al conteo que hizo de las novelas góticas, que se databan entre 1764 a 1800. El 73% eran mujeres. Por eso ya nos dieron casi, casi las fases teóricas, que son temas de lo gótico. ¿Tú crees que hablar de horror es hablar de fantasmas? Si cuando alguien te dice me gusta el horror, ¿crees que es hablar de fantasmas? Si te dicen que hablar de literatura de horror es hablar de monstruos, ¿tache? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los temas del horror o de lo gótico van a profundizar todavía más en otros aspectos. Por eso hablar, y si yo te digo que, ah, pues es que, ¿y a poco todo lo que tiene monstruos es horror? ¿A poco todo lo que tiene? Esta era moderna nos demostró que no todo lo que tiene vampiros es de terror. Esta era moderna nos demostró que no todo lo que tiene monstruos es de terror. O es miedo. ¿Cuáles son esas características de lo gótico? Tiene que ver con temas más allá. Temas como la paranoia, el tabú y la barbarie. Sobre todo, y me voy a detener un poquito a las cuestiones del tabú damas y caballeros. Porque cada cultura, cada comunidad de práctica tiene sus propios tabús. No es lo mismo un tabú de los mexicanos del siglo XXI a un tabú del norteamericano del siglo XIX. Y mucho menos un tabú de un inglés o una mujer inglesa del siglo XVIII. Por eso se mete en temas tabú, porque estos temas van cambiando, se van estructurando, van siendo distintos. ¿Vale? Entonces, son temas que lo que hace el horror va desconstruyendo. Te va diciendo que cuestión de la barbarie es precisamente esos temas ancestrales. Esos temas, digamosle, como decía Carl Gustav Jung, para los que manejan el psicoanálisis, los arquetípicos. Ahora ya sabemos que son aprendizajes. Esto es miedos ancestrales. Y sobre todo el punto de lo gótico tiene que ver con ese pasado siniestro. Un pasado siniestro que regresa transgredito, tranquilo, presente. Es eso. Es un pasado siniestro que regresa transgredito, tranquilo, presente. Y la paranoia, pues, tiene que ver precisamente con esa cualidad psicológica que el personaje maneja y que transmite a la lectora o al lector. A través de me persiguen, voy a morir, me van a acechar, me van a acosar, me van a matar. La doncella, eternamente perseguida de la novela gótica, maneja mucho eso. Ahora, otra cosa. Esto se los dije ayer a mis alumnos de horror y se los voy a decir a mañana, a mis otros alumnos de mi otro grupo de horror. ¿Ustedes creen, en serio, ustedes creen que el horror siempre ha sido así, muy cliché? Dabas y caballeros, el horror siempre ha sido tan transgresor que hasta en sus personajes nos lo enseñó. El personaje principal del horror es la villana o el villano. Porque es el que tiene la carga más transgresora y psicológicamente más profunda del relato. Por eso nosotros cuadramos o nos pega más el villano. Por eso nos acordamos más de Freddy Krueger. De hecho, yo digo el exorcista y tú no te acuerdas del padrecito echando agua bendita. Te digo el exorcista y te acuerdas de Reagan moviéndose y retorciéndose. El villano es el que tiene la cualidad transgresora y por eso nos llama la atención. O villana. Dos. Adivinen quiénes eran las que quedaban hasta el final siempre. En el horror. Desde 1764, el héroe ha sido ineficaz. Digamos, el héroe es ineficaz. Digamos, el héroe no sirve para nada. Está de adorno. Y ustedes lo saben. Ese cuate nomás, nomás, nomás no funciona. O sea, nomás está ahí. Para, para echar bola. ¿Por qué? Porque si tú lees el castillo de atlanto, la última que queda es la mujer. Te lo voy a poner así. ¿Quién es? ¿Quién queda al último en Alien? ¿Quién queda al último en Pesadilla en la Calle del Infierno con Freddy Krueger? ¿Quién queda al último? ¿Quién queda al último en la masacre de Texas? ¿Quién queda al último en Viernes 3? ¿Quieres que siga? ¿Ves? Lo que pasa es que no hay conocimiento del género de horror como tal. Porque es cultural, nos dan clichés. Y vamos por el mundo creyendo clichés. En lugar de sentarnos y cuestionar y analizar. Y observar el objeto de estudio. Esa es la idea de este tipo de cursos. Que desquebrajemos todas nuestras concepciones y empecemos a analizar. A cuestionar. A preguntarnos. Y por eso tabú, paranoia y barbarie son los temas de logóticos. No fantasmas, monstruos y vampiros. Porque profundiza en todos esos niveles y en todos esos ejemplos. ¿No desquebrajó tabús la novela gótica? De la novela romance. De que siempre era la eterna doncella que siempre necesitaba ayuda. No, llega la novela gótica y te dice, no es cierto, ese cuate ni sirve. Nomás está de adorno. La que tiene que aguantar todo es ella. Siempre ha sido así. Va a seguir siendo así. Está bien. Entonces, entender el relato de horror es entenderlo así, damas y caballeros. Verlo desde esa perspectiva. Tenemos variables culturales para hablar acerca de las autoras de la literatura de horror. Ahora ya que vemos las cuestiones teóricas y los tópicos del género como tal. Sí. ¿Por qué? Porque todos y todas somos productos de un contexto. Por eso es que hay muchas reivindicaciones. Porque hay contextos en los que se imponen ciertas ideas. Se imponen ciertas cosas. Entonces, te voy a decir así. ¿Cómo era nacer mujer en el siglo XVIII? Para contestar esa pregunta te voy a meter más variables. ¿Cómo era nacer mujer en un entorno rico en el siglo XVIII? ¿Y cómo era nacer mujer en un entorno pobre en el siglo XVIII? Porque hasta son dos cosas distintas. Hasta en eso. En el siglo XVIII, ¿quiénes crees que eran los que leían? Entonces, ¿quiénes fomentaban más la lectura o la literatura? Damos y caballeros. Estas variables nos las dio precisamente el señor Montage Somers. Un gran estudioso de principios del siglo XX en un estudio que tiene acerca de la novela gótica. Montage Somers, ustedes investiguenlo. El cuate sí se creía demonólogo. O sea, en serio, él fue director del área de exorcismo del Vaticano. Y es de los más doctos que existen al respecto de estudios de licantropía, de vampiros y de demonología. O sea, es un tipo doctísimo. O sea, el hecho de que tenga cierta creencia no le quita a los doctos. Entonces, él es el que hace en sus estudios de novela gótica que los que más escribían novela gótica. Pero obviamente las que más leían novela gótica, ¿quiénes serán? La mujer. Entonces, negar esa realidad, que ya está, fíjense, es un estudio que data de 1920. Negar esa realidad es bien interesante. Entonces, son variables culturales. Por eso les digo, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué qué tiene que ver? Porque les repito, no tiene que ver con que hayas hombre o mujer. Tiene que ver con que son contextos culturales. son aprendizajes. Son aprendizajes. Tiene que ver con que en este siglo XVIII, si naces una señorita del siglo XVIII, ¿cómo te educan? En el siglo XIX, si naces señorita, ¿cómo te educan? Bueno, no me voy muy lejos en México. ¿Cómo te educan? Esos contextos culturales son los que son los aprendizajes. Entonces, no quiere decir que ellas no lleguen. ¿Tú crees que este tipo de contextos no van a provocar que hay una transgresión inmediata de lo impuesto? De hecho, la literatura de los está hecha de transgresión. ¿Y quién mejor para transredir? ¿Y qué es que hay más impuestos? Que las que estaban necesitando de transgresión. Y está bien. O sea, vamos. Tiene que ver con un contexto cultural, es un aprendizaje. No es el hecho de ser de un sexo o de otro, no. Son aprendizajes, son contextos. Esas son las variables culturales. Y que de hecho eso va a lograr totalmente una mejor manera de entender el miedo. ¿Por qué? Porque les digo, el porcentaje era mayoritariamente mujeres. Y que sí, la verdad es que en la literatura de horror, algunos autores como Juan Antonio Molina Foix, es que yo tengo ahí entre dudas algunas cosas. Este autor dice que la literatura de horror toma forma y fama con ayuda de las mujeres. En eso no se lo niego. Pero dice que las esposas a hijas de la burguesía sí disponían del tiempo suficiente y del dinero suficiente para leer. O sea, aquí, hasta el siglo XVIII, tal vez, hasta el siglo XVIII, tal vez, pero en el XIX no creo. Porque el XIX es cuando se expande más esta cuestión de la educación. De hecho, en el siglo XIX, a las que contrataban más para cuidar a los hijos de los ricos, eran a las doncellas de clase media y baja, porque ellas eran las que estudiaban para ser institutriz. Eran las cultas. Tú contratabas a una institutriz en el siglo XIX para que la enseñara a tu hijo. Era eso. Si no, el máximo reflejo de eso es otra vuelta de tuerca de Henry James. La persona femenina, pertenece a ese esquema cultural, cultural, un esquema cultural, ¿no? Y, pues, de hecho, la nueva literatura, como dice Juan Antonio Molina Fox, inspiraba la exaltación de los sentimientos. De hecho, creo que toda literatura y todo arte lo que hace es transmitir emociones y sentimientos. Lo que pasa es que en estos contextos hay formas de transmitir emociones y sentimientos. Y el horror es una forma hermosa para eso. Entonces, lo importante aquí, damas y caballeros, es que la literatura de horror, independientemente de quién la escriba, lo importante es la intensidad emocional. Esto es el miedo. Una buena literatura de horror tiene que darte miedo. ¿Y no para qué? Si no escribes bien tu relato de horror, de hecho, es uno de los relatos más difíciles de escribir, ¿eh? Porque si no te sale, das risa. Así. O sea, una mala película de horror, tú sales riéndote. Una mala novela de horror, tú sales riéndote. O sea, lo más difícil, una de las literaturas más difíciles de hacer es el horror. Porque tienes que profundizar mucho en esos contextos. A mí me parece, y como ya me lo enseñó Mariana Enríquez, ya lo había yo visto con Stephen King, pero me lo enseñó muy bien Mariana Enríquez, con sus textos contemporáneos. Esta Argentina, precisamente, me enseñó algo que yo estaba teorizando en mis clases. Me enseñó que, precisamente, para ser buen escritor y buen escritor de horror, debes de entender tu contexto y debes de entender los miedos de tu época. Debes ser buen observador. Buen observador. ¿De a qué le tienen miedo? ¿Qué nos saca de quicio? ¿Qué, en qué momento nos empujas para que nos duela? Eso es el horror. Y ella lo hizo. Ella lo hizo. Y lo hace muy bien. Lo hicieron desde el siglo XVIII con los Blue Books, y lo hicieron en el siglo XIX con los Penny Treadful. ¿No? El Penny Treadful que se llamaba así, porque estaba un penique. Y era como borriquilante. Entonces, eso lo hicieron. Eso lo aborda. Yo les recomiendo mucho un texto de Emma McEvoy y de Catherine Spooner, que se llama The Routed Gothic, y que es un estudio bien interesante al respecto que ellas están haciendo. Es desde el 2007 este interesante estudio que está ahí presente. Y nada más, y caballeros, para no entretenernos más, yo lo único que quiero es visibilizar esto. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes conozcan a Charlotte Smith. ¿Quién de ustedes había escuchado de Charlotte Smith? Una de las grandes escritoras de lo gótico. O sea, tú decías gótico en el siglo XVIII y volteaban a ver a Charlotte Smith. ¿Quién de ustedes conocía a Charlotte Smith? Agarren su papelito, búsquense a Charlotte Smith, damas y caballeros. ¿Quién de ustedes conocía a Lisa Parsons? Y su gran novela de Castle of Wolfenbach. Lisa Parsons, otra de las grandes de la novela gótica. Y que de hecho es un novelón. O sea, este, escribió varias cosas a Lisa Parsons, pero esta fue la gran novela, el gran hitazo. La novela gótica era lo interesante, porque como era género de horror, el género de horror siempre transgrede a esos niveles. De hecho, siempre te dicen, ¿no? Si vas al cine, ahí estás loca, ¿por qué ves eso? ¿No? ¿Tú crees que a las que leía novela gótica no les decían eso? O sea, y luego en el siglo XVIII, o sea, ¿en serio tú crees que no les decían? ¿Por qué lees eso, mi niña? O sea, ¿tú crees que no? No, y lo interesante, como todo horror y todo lo que te dicen que no hay más, entonces, pues obviamente, por eso fueron las altas ventas de la novela gótica. Porque todas las doncellas y todos los caballeros tenían una novela gótica abajo de su almohada leyendo por las noches, porque querían seguir sintiendo miedo. No, era lo bonito. Y Lisa Parsons es un nombre que tiene que estar en la historia del horror, porque es de las mejores. Lisa Parsons, Sarah Carl Wilkinson, ¿no? De hecho, Sarah Carl Wilkinson es como lo que conoceríamos como una mujer de éxito en el siglo XVIII. Y ahora, dénse cuenta de otra cosa. O sea, son mujeres que escribían con su nombre. En el siglo XVIII era normal que si tú te aventurabas a publicar, ya sea hombre o mujer, pusieras un seudónimo. Era igual, era normal, hombre o mujer. Estas autoras, debido a que lo gótico fue famoso, pudieron sacar su nombre en las portadas. O sea, ni estas que te estoy diciendo no tienen seudónimo porque sí publicaban con su nombre. Eso era, ¿por qué? Porque el género estaba de moda. El género gótico. Entonces, Sarah Carl Wilkinson, Damas y Caballeros, ella escribió quince novelas góticas. O sea, es básicamente la primer mujer, junto con la señora Anne Radcliffe, no voy a negar que la señora Anne Radcliffe con su misterio de Rodolfo, fueron las primeras mujeres en decir, yo me dedico a escribir literatura de horror. En el siglo XVIII. Me puedo sentar y decir, ahorita vengo, las dos tenían esposo, ¿no? Y apoyadas por el esposo, obviamente, ¿no? El esposo fue el que les dijo, ahora les dije, está bien, haz tu novela, sin problema, ¿no? Lo tuyo, y sí, lo hacía, está padre. Entonces, ellas llegaban a casa, escribían su novela, y eran famosísimas. Díganme, ¿quién de ustedes conocía? Sarah Carl Wilkinson. Por eso les digo que hay que visibilizar algo. Siempre han estado. Y siempre van a estar, ¿no? Damas y caballeros. Lady of Terror, a lo mejor conocía, ¿no? Popularmente porque es Anne Radcliffe. Pero Lady of Terror porque ella, ella lo que quería era quitar viejos prejuicios. Fíjense, la señora Radcliffe escribía novela gótica porque ella quería quitar viejos prejuicios. En sus novelas, damas y caballeros, nunca hubo ningún elemento sobrenatural. De hecho, ella es la mamá, ustedes ya sabrán de quién, cuando yo les diga esta herramienta que ella siempre usaba. Al final, todos sus espectros, todos sus monstruos, eran personajes disfrazados. Al final, la doncella descubría que era el conde malvado disfrazado de fantasma, que no la quería dejar salir del castillo. Al final, ella descubría que era el tipo malvado, ¿no? Que no la quería dejar salir de la abadía porque la quería, bueno, quería abusar de ella, quería tener hijos con ella a la fuerza, se quería casar con ella a la fuerza. Entonces, la mantenía con miedo, encerrada, y él disfrazado de espectro. Al final, se daba cuenta de que era él disfrazado. ¿Les recuerda una caricatura? ¿Les recuerda algo? Ella es la mamá de esa. Porque todos sus espectros son explicados. Y ella lo que decía es que todos mis espectros los explico porque lo que quiero quitar son viejos prejuicios y viejas ideas de creer en mitos y leyendas. ¿Y qué hizo la gente? Básicamente, no le hizo caso. Entonces, dijeron, ella es la maestra del terror sobrenatural, aunque al final nunca fue sobrenatural, pero dijeron, por eso le llamaban Lady of Terror. Pero ella se enojaba porque no le gustaba. Ella es de las primeras en lenguaje inglés, ¿no? De hacer estudios acerca de las diferencias entre horror y terror. Es ahí, incluso. A ese nivel. Que le reitero, en inglés es muy distinto a cómo se maneja en español y es distinto a cómo se maneja la diferencia entre horror y terror en estudios literarios y estéticos a cómo se maneja la diferencia entre horror y terror en psicología y sociología. Es totalmente diametral. Por eso, cuando tú buscas diferencias entre horror y terror, nos confundimos a veces. Entonces, para que no te confundas, si es estético, quédate con este. En mi caso, mi formación es desde la psicología y la sociología. Me quedo con esta visión. Recomiendo esta visión a nivel psicológico y social entre diferencias horror y terror. Norma Lazo, una psicóloga muy buena y que además es buena escritora de horror. Norma Lazo, mexicana. Tiene un texto interesante que se llama El horror en cine y literatura, editado por Pai Dos. Ya me eché el comercial, si se puede. Ya se me salió. Entonces, está editado por Pai Dos. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar. Es eso. Los misterios. De hecho, déjenme decirles que la señora Anne Reckler era como el protogore. O sea, de hecho, Anne Reckler me encanta porque ella llegó y dijo Ah, ¿quieren ver horror? Ah, ¿quieren ver sangre? ¿Quieren ver transgresiones? Y llegó y les dijo Ahí les va. Esto es horror. Esto es transgredir. Y esto te va a dar miedo. Y sí. Digo, para la época en la que lo publicó que es 1796, me parece. Claro que sí. O, por ejemplo, ya en el siglo XIX, Katherine Stevens-Grow. De hecho, la señora Katherine Stevens-Grow era espiritista. Pero como ya estamos en el siglo XIX, una era donde ya se había instaurado como tal el positivismo, ¿no? Como tal la filosofía de la ciencia, así el positivismo como tal. Ella, al escribir sus estudios sobre espiritismo, la gente y muchos autores, sobre todo autores, la tomaron como escritora fantástica, pero ella decía que no eran escritos fantásticos, damas y caballeros. Sus antologías de relatos eran estudios de espiritismo. Esto es, ella, ella nos dio la vieja fórmula para que funcione el texto y la película de basado en hechos reales. Y no que es la bruja de verdad. Ella nos dio esa fórmula. Gracias a ella. A Catherine Stevens-Rowe. Aquí les dejo algunos, los textos que ella tiene, que son de espiritismo, pero en realidad fueron tomados como cuentos fantásticos, ¿no? The Night Side of Nature, de 1848. Light and Darkness, de 1850. Y Ghosts and Family Legends, de 1858. Entonces, otra que recomiendo para, vamos a hacerla visible a Amelia B. Edwards. Ustedes la conocen, es Amelia B. Edwards, pero su nombre completo es Amelia Blanco Edwards. Amelia B. Edwards es una de las más grandes, me parece, autoras del gótico victoriano. O sea, del gótico que se escribe en la época del siglo XIX. Victoriano, ¿por qué? Porque es la época en la que reina la reina Victoria, ¿no? Entonces, este gótico victoriano, que tiene tres cualidades principales, que es realismo, cinismo, y totalmente brevedad. Esto es, eran cuentos cortos, eran cuentos realistas, adaptados a una realidad cotidiana del siglo XIX, y eran muy cínicos con las creencias de su propia Inglaterra victoriana o Irlanda victoriana. Ahora, cuando entendemos eso, es interesante porque, yo les recomiendo a Amelia B. Edwards porque ella, ella escribía inclusive con Dickens, o sea, Dickens dio sus relatos y Dickens le dijo, oye, claro, publica conmigo, interesantísima autora. Y ella publicaba con revistas de Charles Dickens, ¿eh? Ella inclusive, déjenme decirles que era especialista en historia antigua y arqueóloga. Ya se imaginarán sus cuentos qué tan culto pueden encontrarse ahí, porque sí lo manejaba. Algunas recomendaciones, My Brother's Ghost Story de 1860, How the Third Floor New Depoaters de 1863 y The Phantom Coach, que es como el más famoso, el coche fantasma, es lo que ustedes más pueden encontrar en esta antología, en antologías. Antologías. Entonces, Amelia Van Edwards, fíjense, toda una mujer estudiosa escribiendo relatos de fantasmas. Bueno, conocemos más al tío de esta mujer, pero esta mujer escribía súper bien. Rhoda Blupton, que era sobrina de Joseph Sheridan Lefanu, como tal, se le conoce teóricamente como el padre del relato moderno de horror. No fue Pau. Pau mezcló las viejas escuelas, lo gótico y lo romántico. Eso hizo. Y de hecho, es papá del cuento moderno en general, no modelo horror. ¿No? El creador del cuento moderno, como lo conocemos, es Joseph Sheridan Lefanu. Su sobrina escribe unos cuentos hermosos. Su sobrina. ¿No? Entonces, a la siguiente quito que es sobrina de Lefanu, porque eso nada tiene que ver con lo que escribe. Es Rhoda Blupton, Miss Rhoda Blupton, escribiendo muy, muy buenos textos sobrenaturales. Y que, como todo irlandés, para ella, lo sobrenatural siempre está presente en nuestra vida. Es parte de... Los irlandeses son así. ¿No? Otra grande, Charlotte Elizabeth Rydell, ahí la tienen. Ella es también, es una escritora irlandesa, se le llama la maestra irlandesa de lo macabro, porque ella maneja mucho la cuestión del carácter trágico humano. ¿Qué quiere decir? Gracias a Charlotte Elizabeth Rydell, nuestros cuentos de fantasmas no terminan bonito. Maneja otra naturaleza del relato de horror, que es una condición trágica. El personaje o la personaje o terminan a veces muertos o locos. Adivina, en el siglo XX quién retomó todo eso con sus entidades ancestrales. Lo trae de los irlandeses y sobre todo de Charlotte Elizabeth Rydell. Ahí están las antologías que pueden encontrar, Where the Stories y de 1882 y 1888 respectivamente. Bueno, esta mujer me encanta porque yo siempre dejo cuentos de ella en mis cursos y Edith Nesbitt es precisamente conocida como la abuela de Harry Potter y eso porque la autora de Harry Potter dijo que le encantaban los cuentos de Edith Nesbitt y ya saben cómo son las editoriales que aprovechan cualquier cosa. Entonces dijeron, claro, sí, ya la nombró nuestra autora de Harry Potter, Rowling, y entonces vamos y editamos todo lo de Edith Nesbitt. O sea, fue una, fue a aprovecharse de lo que dijo el Rowling, pero le salió porque pues era necesario recobrar a la señora Edith Nesbitt, ¿no? Que a mí me encanta un cuento que siempre dejo que es The Man's Sight and Marble. Aquí le pusieron algo así como de mármol, a mármol tamaño natural. Así es la traducción que está, es la que hemos encontrado en español, así, mármol tamaño natural. Leán, es un cuento hermoso, bastante nostalgia, evocador, como todo buen relato. Se lo recomiendo bastante. Bueno, otra gran autora que de hecho el propio Montarro James, otro de los grandes autores de los fantasmas, el propio Montar Somersel que hizo los estudios y Catherine Spooner y las autoras que les comenté, las estructuralistas, ella retoma mucho a Margaret Olyphant porque ella es de las mejores escritoras de fantasmas del siglo XIX y no se lo voy a negar. O sea, tú lees a Margaret Olyphant y es de lo mejor que puedas leer en terror victoriano. Trae todos esos arquetipos que tenemos, la casa tapizada, ¿no? La oscuridad, la noche, la emoción, el dolor, la tragedia, la tristeza y el miedo en un solo relato. Así es ella de profundo. Recomiendo, sobre todo, es conocida por uno de los cuentos más famosos que tuvo que es La puerta abierta a Open Door de 1882 y es muy conocida por eso, damas y caballeros. Tiene otros textos, yo les recomiendo que lo que encuentren de Margaret Olyphant a nivel espectral, llévenlo. Llévenselo, por favor. ¿Vale? Y bueno, para cerrar un poco a nivel siglo XIX, ¿por qué me quedo en el siglo XIX? Porque creo que a partir del siglo XX sí se da una visibilización al respecto. Tenemos a esta, el Flannery O'Connor, que es una de las grandes en trasverir todo. Tenemos también que en el siglo Shirley Jackson y que ahorita si nos podemos investigar sí vamos a encontrar más de estas autoras, pero de estas me parece que no hay tanto. Entonces procuro que sean de ellas las que podemos visibilizar más. Y sobre Violet Piaget o Bernon Lee, que básicamente ella me cae bien, ¿saben por qué? Porque Bernon Lee o Violet Piaget, ella se peleaba con todos. Y me refiero a todos porque ella era de las que llegaban a las tertulias literarias vestidas como hombre. Entonces llegaba con el cabello corto, llegaba así fumando, llegaba con pantalón y ya saben, el típico, porque se peleó con Oscar Wilde. Oscar Wilde decía de ella que no la soportaba pero que era súper inteligente. ¿Por qué creen que no la soportaba? Porque estos cuates estaban acostumbrados a que nadie les dijera no estás mal. Estaban acostumbrados a que ellos eran el centro de atención y cuando llega esta mujer les dicen, es cierto, ahí estás muy mal porque esta señora es especialista en arte y música barrocas del siglo XVIII. es toda una autoridad y tiene artículos y tiene libros al respecto y si te encanta ese tipo de temas todos sus cuentos espectrales están ambientados así. Y llega ella y les dice, no es cierto, estás mal, esa información de dónde la sacas. Y ella sí les dice y está bien, eso es plantear una buena dinámica, eso es conocimiento, el conocimiento va avanzando, pero que ellos no aguantaran el distinto. Entonces, por eso no la querían mucho en los círculos literarios, por eso me caerían por transgresora. La señora Violet Paget con su seudónimo pues Vernon Lee, damas y caballeros. Entonces, pues, lo importante aquí era eso, visibilizar a todas las autoras que han estado y que me parece que van a seguir estando a través del tiempo, porque les repito, es una cuestión cultural. Lo que nos interesa no es si eres hombre o mujer, me interesa que escribas y que me des miedo, es lo que me interesa, que me causes miedo, es mi punto, porque lo demás no tiene nada que ver, escribe bien y me vas a dar miedo, punto, ¿no? Por eso lo pavoroso, lo inquietante puede expresarse por medio de detalles sutiles y poéticos. Claro que puede hacerse a nivel simbólico, metafórico, como alegoría. Claro que puede hacerse, inclusive hasta discursos visuales. Se puede hacer. Quitémonos esos viejos friches. Así que, por favor, vamos a visibilizar a las autoras. ¿Qué les recomiendo, damas y caballeros? Textos principales para que ustedes se avienten una lectura o se avienten a leer autoras de horror desde el periodo gótico. Recomiendo este, Venus en las tinieblas, de Valdemar Gótica, que tiene una historia prácticamente desde lo gótico hasta lo actual de escritoras de horror. Muy buena antología, bastante recomendable. También recomiendo esta que acaba de desreditarse, en su momento la sacó Ciruela, yo tengo esa persona de hace 20 años, ¿no? Que se llama La Eva Fantástica, que contiene de Mary Shelley a Patricia Hinesmith, ¿no? Imagínense. Entonces, esta edición es de Juan Antonio Molina Foix y que es muy buena, muy buena, inclusive tiene textos de Elizabeth Chaser, tiene algunas de las autoras que les comenté, tiene textos de algunas autoras hasta surrealistas, porque se va fantástico, o sea, no es tanto de horror, pero está muy, muy bien escrito. Autor, si les gusta lo victoriano, en lo particular, yo soy mucho, me encanta lo victoriano a mí, eso es muy particular, a ustedes les puede gustar mucho lo gótico, lo contemporáneo, yo soy muy clásico de lo victoriano. Yo recomiendo para, si les gusta mucho lo victoriano, dos antologías muy buenas, una editada por ediciones Cali Arena, que se llama Ella Fantasma, 14 relatos espectrales de escritoras del siglo XIX, y como verán, pues precisamente tenemos a Elizabeth Kaskill, a Amelia B. Edwards, a Margaret Oliphant, a Edith Nesby, a López Gilman, están casi todas. Está muy buena esta edición, y una de impedimenta, que está, pues digo, dependiendo de sus posibilidades, ¿verdad? Si no, también lo pueden descargar. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es encontrar Damas Obscuras, cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes, y es básicamente las mismas autoras, pero con otros cuentos. Algunos repiten, otros no, pero me gusta mucho ambas ediciones, sobre todo a los y las que les gusta la época del siglo XIX, con estas, ¿no? antiguas casas, estas formas de vestir, estas formas de educar. Y cuestiones contemporáneas, damas y caballeros, si les gusta lo contemporáneo, les recomiendo mucho Insólitas Narradoras de lo Fantástico en Latinoamérica y España. Es una edición de Teresa López Pelliza, una autora que aprecio mucho, que muy agradecido le estoy, porque cuando doy mis clases, yo le he preguntado y si me contesta, entonces le agradezco mucho a Teresa. Y de Ricardo Ruiz Garzón, es una copilación completa de escritoras, como bien lo dice ahí, latinoamericanas y españolas. Tiene de todo. Y porque somos mexicanos y mexicanas, así que pues les recomiendo Suspenso entre Mujeres, Antología de Cuentos de Escritoras Mexicanas, está interesante esta antología. No quiere decir que sea la antología, quiere decir que tienen muchas variedades, damas y caballeros. Pueden ir a buscar. Van a salir varias antologías y nos van a decir que el horror sigue existiendo, escrito por todas sus pedidos y va a seguir existiendo. Lola Ancira, Cecilia Udabe, todas ellas me parece que están haciendo cosas muy interesantes y hasta a nivel teórico, porque yo pertenezco todavía a una generación que era muy teórico y estas nuevas generaciones me encanta porque además de teorizar, escriben. Entonces eso está bien, parece aplaudible, damas y caballeros. Bien, la verdad es que cuando nosotros hablamos de este tipo de discursos o de narrativas, lo que quiere hacer el Instituto Cultural Helénico es mostrarles que se puede profundizar en el análisis interdisciplinario, con profundidad, con buenas bases teóricas y con una formación específica. Eso es lo que hacemos en el Instituto Cultural Helénico. Así que todas ustedes y damas y caballeros están invitados para que se inscriban a nuestros cursos que vamos a tener, cursos cortos, aún tenemos inscripciones para nuestras licenciaturas. Métanse a Facebook precisamente del Instituto Cultural Helénico, denos like y además, pues estén pendientes de todas las charlas que vamos a estar subiendo durante toda, todos estos meses. ¿Por qué? Porque queremos mostrarles que el Instituto Cultural Helénico está aquí y no se va porque les vamos a mostrar mucha calidad en cuanto a los análisis, a los ponentes y a los temas. Y básicamente, precisamente, un servidor, Iván Pozos, los invita a que también le den like a su página, Pesadillas del Doctor Caligari, donde también subimos todos los cursos que vamos a tener al Instituto Cultural Helénico y todos los cursos que un servidor tiene con Casa del Lago, con otras librerías, con la Secretaría de Cultura de Yucatán, con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con el INBA, porque también estoy en el INBA, vamos a estar también en la Facultad de Filosofía y Letras, voy a estar dando ahí también clases. Entonces, un servidor va a estar en todas partes y la idea es que damas y caballeros no le crean al profesor Iván Pozos, vayan e investiguen, vayan y lean. Ese es el asunto del conocimiento y esa es la idea del Instituto Cultural Helénico, vayan y aprendan, damas y caballeros. Así que si no hay preguntas y nada más, pues, ah, no, no, pues yo abrazos y saludos a todas, a todos los que están ahí conectados, yo les mando muchos abrazos. No pude leer sus comentarios porque iba yo muy tendido para abarcar un buen tiempo, pero yo les agradezco a todas y a todos, inclusive voy a leer llegando en su momento los comentarios, voy a contestar todos y les reitero, no es lo que diga el maestro Iván, es lo que ustedes vayan a investigar. La idea es abrir esos panoramas, para eso es el conocimiento, el conocimiento no está dado, se va construyendo, damas y caballeros. Así que, pues, sin más preámbulos, yo les deseo una buena tarde y me despido con esta bella vista, damas y caballeros, como ustedes podrán ver, es precisamente la capilla gótica del Instituto Cultural Elénico, desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo. Así que cuídense mucho, hasta luego y por mi parte les deseo que tengan a todas y todos felices pesadillas. Hasta luego.